Vamos a ver que ve la cámara ¿Qué me dicen los compas? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Yo soy Germano, más conocido como Rivera Fisi Y esta vez vamos a continuar por la segunda parte de mi tour de vacaciones La primera parte, como habéis visto al principio Hemos estado en el Ebro haciendo noche con una maca Con un tipo mochilero, solamente hemos ido con una mochila tipo Boy Scout Y ha estado muy, muy guay Ha sido mucho trabajo, pero ha estado muy guay Y en el día de hoy vamos a pescar carpas al feeder, ¿vale? Con los muelles cebadores, con engodos, con maizito Mi intención de esta segunda parte es que todos aquellos que tenéis pantanitos cerca de casa Pues que sepáis valorar lo que tenéis Sepáis cuidarlo y veáis la belleza que hay en estos lugares, ¿vale? Así que nada chicos, no me enrollo más Y vamos para adentro Después de desayunar en el río Era hora de recoger todo el equipo y poner rumbo hacia el coche Descargar el equipo de Car Fishing y cargar el equipo de feeder Tocaba ir al pantano donde pescaríamos a la tarde de este segundo día Mejor y cerrar el equipo de rodillas Tocaba ir a la tarde de estar al pantano donde pescaríamos a la tarde de este segundo día madre mía esto es lo que tiene hacer todo un viaje madre mía lo primero antes que nada lo que voy a hacer va a ser coger el cubo del engodo voy a vaciarlo ahí, hemos traído 4 kilos de engodo 1, 2, 3 y 4 como tengo poco tiempo lo que quiero hacer es empezar a preparar el cebado para que los peces vayan viniendo lo segundo que voy a hacer va a ser abrir una lata de maíz tal y como está la voy a echar entera y ahora voy a coger un poquito de agua del pantano ahí ya poco a poco va quedando firme la gracia es que también luego cuando caiga al fondo se rompa o sea, yo no entiendo mucho de esto pero bueno ahora una vez que lo tengo lo que voy a hacer va a ser empezar a echar las bolas en este caso voy a hacer unas pelotas tipo un puño un poquito menos y no las voy a echar lejos las voy a echar en torno a unos 6 metros 7 de distancia respecto a la orilla lo que voy a hacer va a ser hacer primero las bolas que se vayan secando un poquito con el sol y cuando se las tiraré vale, bastante bien esa es un poco la distancia a la que quiero pescar voy a hacer como un pequeño círculo me faltan 3 más ok me faltan 2otes ¡Suscríbete! Vamos a dejar de caer ahí, despacito. Bye. ¡Suscríbete! 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 llevamos, llevamos están ahí, o sea, están ahí, me he traído 4 kilos yo creo que me he quedado corto ey, ey, ey wow madre mía a ver si es alguna royalita o alguna furiscalez, no sé qué es wow wow este pez lo tenéis que ver este pez lo tenéis que ver una carpa negra o sea, negra negra, negra wow qué pez qué pez, o sea ¿de dónde ha salido este pez? mirad esto mirad qué color, qué negrura o sea, qué oscura muy, 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 muy pocas carpas habréis visto así o igual nunca o sea increíble qué bonita y por el otro lado mirad, eh o sea, que no se queda corta miradla este es el otro lado ya veis qué bonita está impoluta me da que voy a tener que pescar con una caña ahí, hablando en serio, eh si no, no voy a dar abasto vamos a devolverla lo que voy a hacer va a ser montarla otra vez tirarla y como pique voy a pescar solamente con una caña así es porque con dos no voy a dar abasto supuestamente no voy a dar abasto y paso de comerme la cabeza con la calor que hace ¿vale? así que nada la voy a montar la voy a volver a echar y a ver qué pasa yo creo que luego también meteremos la cámara subacuática a ver qué hacen por ahí abajo estas chiquitajas vamos a meterle chicha al cebador vamos a meterlo bien pretico ahí 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 lo lleváis vale ahora ha caído vale mirad mirad esto mirad esto mirad esto o sea ¿qué es esto tío? ¿qué es esto? ¿lo habéis visto? ni poner el hilo en la alarma están metidas y y cuando están lo están o sea no parece que haya entrado los peces grandes pero ya entrar alguna de estas de 6 kilos ya vais a ver a ver si conseguimos sacar alguna full y alguna royal que son muy bonitas en este pantano muy muy bonitas si me está viendo por aquí para las piedras hacia la derecha ahora tengo que pelear con la cañica alta otra igual negra no lo entiendo vaya curioso tío vaya curioso mirad qué belleza de pez no sé por qué salen de este color pero salen increíbles o sea qué maravilla voy a coger ahora voy a montar otra caña que habéis visto con una funda de camuflaje y la voy a meter debajo del agua a ver que somos capaces de grabar vale ya estoy tengo aquí la cámara está encendida y un maízito vamos a ver qué ve la cámara qué ve la cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con una cañita he ido haciendo bastante faena. La verdad es que la tarde ha ido pasando bastante bien. Y ahora lo que andamos un poquito más mosca, dejando un poquito ya del lado esta sesión porque es una sesión bastante básica. Es una sesión bastante básica y realmente no tiene mucha chicha. Es atraer los peces e ir sacándolos, ir sacándolos suave, muy suave y sacándolos. Y ahora lo que estaba pensando es en el tema de que mañana nos vamos al lucio con el pato. Y no sé muy bien aún qué hacer en cuanto a si esos pantanos tendrán lucio, pero no sé cuánto, si merecerá la pena, si no. Y estoy un poquito, ahí se me está metiendo para los árboles, se me está yendo para los árboles. Vale, y estoy un poquito ahí buscando un plan B de escapatoria, de, vale, no era lo que pensábamos. Vámonos aquí que puede estar bien, ya que siempre me gusta tener otra opción, ¿ok? Nunca me gustaría ir a los sitios con... ¿qué podemos hacer? Ah, esto, y si sale mal, pues esto, no hay otra cosa. Eso a mí no me gusta. Ya lo siento. Pues bueno, eso, no me gusta ir nunca con los dedos pillados, por así decirlo, de no tener nunca un plan de escapatoria o un plan B. La cuestión es hacer algo, ya algo haremos. Así que nada, chicos, voy a estar por aquí un poquito más, a ver si saco un par de pececitos. Y ya, poco a poco, para casa, que hay que saber descansar, que aún me quedan cuatro días intensos de pura, pura pesca. Y ya veréis cómo os gustan las ideas. Una es en una cascada, vamos a pescar en una cascada, en un pozo bastante, bastante guapo, donde pescaba yo cuando era pequeño. Otra de ellas, otro plan de ellos, nos vamos a ir a pescar carpas al Ebro, a un sitio donde salen bastante grandes. Y para que podáis ver cómo hago las cosas y demás, cómo cebo, cómo las preparo. Mira, ya la tengo. Me he quedado por aquí con este pececito, vamos a ver cómo nos acaba el día, cómo preparamos lo de mañana. Y eso, nada. Espero que de momento os vaya gustando el vídeo. Miradla, miradla, qué bonita. Esto tendrían que empezar a valorar a la gente mucho más. Es decir, estás pescando carfishing, te pica esto y entre comillas es una putada. Pero, joe, el buscar estos peces y cogerlos es una maravilla. O sea, salen muchos, muy bonitos y muy peleones con equipos adecuados. Así que nada, estamos ya a las seis y media de la tarde, casi siete. Vamos a devolverla y a conseguir una como esta, pero royale. Vamos allá, tengo aquí la wicca. Muy contento. Los peces continuaban picando. Parecía ser que el sacar una pequeña royale se me estaba complicando por momentos. Solo picaban comunes. Ya llevo como unas tres horas pescando, tres horas y media. Llevamos en torno a ocho peces. No sé si uno más, uno menos. Y ahora acaba de salir una royalita, bastante bonita. Está muy fraca, porque aquí no tiene mucha comida este pantano. Pero las escamas son preciosas. Pero preciosas, preciosas. Así que la verdad es que muy bien. Estoy gozando bastante con estos peces. Estoy ya un poquito cansado porque no he dormido casi. Bueno, voy a soltarla. Estoy un poquito cansado porque hoy casi no he dormido. Pero bueno, muy contento, muy satisfecho con el contenido que estoy haciendo. Y nada, estaré por aquí un poquito más. Y ya toca preparar lo de mañana que nos vamos al Lucio con Pato. Sinceramente, estaba muy contento con la sensación que tenía. Ya que estaba pasando una tarde de pesca sin casi haberme gastado nada de dinero. Y sin complicarme la vida a la hora de montar y echar las cañas. Era algo que quiero transmitir a las personas más jóvenes que ven mis vídeos. Donde mi consejo es que primero empecéis pescando poco a poco por estos sitios que tengáis cerca de casa. Donde no os vais a gastar nada de dinero. Con los años, como a mí me ha pasado, veréis que los mejores recuerdos que tengáis serán esos momentos pescando en vuestro río o charca del pueblo con vuestros amigos o vuestros padres. Esto hará que cuando salgáis lejos de casa a pescar, vais a ir mejor preparados y que disfrutéis muchísimo más de vuestras aventuras. Ya por último, tocaba llegar a casa, descargar el equipo del feeder, cargar el Pato y el equipo de Lucio y esperar a Javi que sería nuestro compañero del tercer día de pesca.